Música Hoy me vinieron a acompañar de Fragar, pizapalo para los tractores y cosechadores y Texar con la extractora de grano que trajimos hoy, tienen otros productos como embolsador, esas cosas Hoy estamos trayendo lo que es los rolos pizarrastrojos, que es furor en esta zona Así que nos representa muy bien Fernando y hemos traído puntualmente para tractores hoy Hoy es furor, como decís vos, es furor por la faltante de gomas Hoy no hay gomas y el que la tiene, sinceramente, como quien dice en la jerga, te arranca la cabeza Y bueno, nosotros andamos mucho con esto y te triplica, hasta cuatriplica, me animaría a decirte, de la vida útil del neumático Queremos hacerle la vida más práctica al productor Y bueno, con esta máquina se ha logrado algo increíble Estamos teniendo una demanda importante Debido a que, bueno, la practicidad que tiene para llevarla con una camioneta Para un productor que alquila campo en distintos lugares No tiene que andar con la máquina, digo, con un tractor Y bueno, con esta máquina se simplificó Esto se termina en la noche del trabajo, se pliega el tubo y se va para su casa Una escardánica, convencional, pero sigue siendo hidráulica No requiere la parte hidráulica del tractor Con la facilidad de que el día de mañana se le sacan las barras de mando Y se le puede adaptar cualquier motor, o los motores nuestros